y otra vez a Claudio X. González. Y creo que es momento de decirle a Claudio X. González ¡Papelito habla, papá! Por cierto, ¿ya viste la investigación de los amigos de Contralínea? Pues vamos con todo. Estados Unidos donó 48.9 millones de pesos a Guerra Sucia de Claudio X. González. La coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, revela que el dinero fluye a raudales a las cuentas bancarias del brazo jurídico y mediático del empresario Claudio X. González Guajardo, la controvertida Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En los documentos a los que Contralínea tuvo acceso se revela que la organización reportó ingresos por un total de 171 millones 962 mil 813 pesos en la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador de 2019 a 2021. De ese monto, 48 millones 980 mil 418 pesos fueron donados por la Embajada de Estados Unidos en México, a pesar de que la asociación civil se caracteriza por ser abiertamente opositora a la actual administración federal y de que las leyes mexicanas prohíben el intervencionismo de gobiernos extranjeros en el país. El resto de las donaciones, 122 millones 982 mil 395 pesos, corresponde al financiamiento otorgado por empresarios adversarios de la llamada Cuarta Transformación. La transnacional Kimberly Clark, del propio papá de Claudio X. González, el aporte, quien renunció, hay que decir que el fundador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, renunció a su cargo en junio de 2020, julio de 2020, para encabezar la alianza va por México, la putrefacta alianza del PRIANRED. Bueno, pues también entre las donaciones están las de Fundación Maelva, de Valentín Díez Morodo, la Fundación Calus o Calus de Antonio del Valle y del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana de Alejandro Martí, en su registro como asociación civil sin fines de lucro ante el Servicio de Administración Tributaria Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reporta que se dedica a la investigación científica o tecnológica con constancia de inscripción ante el CONACYT número dos mil dieciséis diagonal veintidós nueve cuarenta y uno y Registro Federal de Contribuyentes M V de Vicente C de Carlos uno cinco uno uno veintiséis K cuarenta y cinco. No obstante, en sus propios documentos indica que se dedica a periodismo, investigación aplicada, litigio estratégico y movilización ciudadana. Asimismo, reconoce que sus actividades no benefician a ningún sector en particular, puesto que según lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Al estar dada de alta como asociación civil, la organización tiene permitido recibir donaciones de personas físicas y morales de México y el extranjero deducibles de impuestos. Esta organización fue creada por Claudio X González Guajardo, en sociedad con su hermano Esteban Patricio González Guajardo, así como con María Amparo Cazar Pérez, exfuncionaria del gobierno de Vicente Fox. Fue de hecho jefa de asesores del que fuera secretario de gobernación de Vicente Fox, el hoy aspirante a la presidencia Santiago Krill. Max Kaiser Aranda, exfuncionario también de Felipe Calderón. Antonio Carva Gutiérrez, jefe de oficina de Salomón Chertorivsky. Ana Macarena Velázquez López, ex subprocuradora de la Prodefe, Profedet, perdón, en el gobierno de Enrique Peña, María Teresa Aguilar Álvarez Castro, abogada de Mexicanos Primero, otra asociación civil de Claudio X González, y Antonio Mario Prídale Peón del Valle, abogado asociado de la Unión Internacional de Abogados y a la organización Únete, también ligada al líder moral de la oposición. El multimillonario presupuesto que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad consigue de algunos de los empresarios más ricos del país, la empresa familiar Kimberly Clark y la agencia del gobierno estadounidense, la USAID, le permiten orquestar, entre otras acciones de tinte político, estrategias legaloides. Por ejemplo, en este sexenio, sus llamados litigios estratégicos, que constan principalmente de juicios de amparo, se han enfocado en frenar las principales obras de la administración de López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, y la refinería Dos Bocas. Ante esto, que publica Nancy Flores, ya lo voy a platicar con ella en Sin Censura Nocturno, en la primera mesa de investigación, contralínea y sin censura, habría que preguntarle a María Amparo Cazar o al propio Claudio X. González, ¿por qué han hecho transferencias, tantas transferencias internacionales, a Suiza? Qué extraño. ¿A Suiza? Millonarias transferencias internacionales. Todo indicaría que por más de seis millones de pesos. ¿A quién? ¿Cómo por qué? ¿A Suiza? Y nadie me lo contó. Lo tengo en papel, don Claudio X. González. ¿28 transferencias internacionales? ¿A Suiza? Don Claudio, no nos dé a pensar mal. Eso, además, como le decía, del millonario recurso que le cae de la embajada de Estados Unidos en México. Válgame Dios. Mi querido Toño, para cerrar por el momento el tema de Claudio X. González, échale. Fíjate, Vicente, que te decía hace ratito y te planteaba yo que, y allí al público consentidor, cómo es que es muy, muy raro que un empresario esté constantemente en contraposición de un presidente, una presidenta, un líder mundial. Porque, en todo caso, lo que buscan ellos es hacer negocios, hacer crecer sus negocios, ganar dinero. Y ahí está el ejemplo, claro, con personajes como Carlos Slim o este señor de Grupo México, que siempre se me olvida su nombre, todos ellos, a pesar de que en algún momento pudieron haber sido críticos del presidente López Obrador, pues hoy están buscando hacer negocio con él. ¿No será que en el caso de Claudio X. González ha resultado muy redituable la guerra sucia contra el presidente López Obrador? ¿No será que no es verdaderamente el multimillonario y supervillano que todos creemos, sino es su negocio, el estar modificando y el estar canalizando todo este tipo de recursos en esta guerra sucia contra López Obrador? Porque hay mucha gente que verdaderamente lo desprecia. Sí hay empresarios que quisieran quitarlo. Hay partes de este, el gobierno de los Estados Unidos que también quisieran quitarlo con estos apoyos que le dan a las fundaciones de este sujeto. Y ahora que menciona, Nancy, las transferencias a Suiza, las transferencias millonarias a Suiza de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues no podríamos más que pensar en eso, efectivamente, que se trata de un negocio de este sujeto que tenemos en pantalla. Porque, insisto, es el que ha tenido el mayor perfil en cuanto a lo que ocurre, en cuanto a esta guerra mediática y sucia en contra de López Obrador. Ahí está también el Diablo Fernández, José Antonio el Diablo Fernández, dueño de los Oxxos, de la Coca-Cola ahí en México. Ese personaje que muy de vez en cuando se le menciona. Están los dueños de los medios de comunicación, corporativos y etcétera, pero específicamente vemos al multimillonario, entre comillas, Gladick y González, siendo la cara de esa oposición. ¿No será, Vicente, que se trata única y exclusivamente del coordinador del que está moviendo los dineros, del que está jineteando esa lana y que con eso se está, pues, enriqueciendo? ¿No será parte del negocio y ya dejó, pues ya dejó por ahí los pañales, las toallas femeninas y los y el papel de baño a un lado? Pues habrá que seguir investigando, mi querido Toño. Hoy iniciamos la mesa de investigación de Contralínea Sin Censura con los colegas que se dedican a la investigación en la revista Contralínea, Nancy Flores, Miguel Vadillo, director de la revista y el querido Sósimo. a partir de esta noche en Sin Censura Nocturno, no se olvide, estamos transmitiendo de siete a diez, de siete a diez, estamos aquí en Sin Censura.